Transmitiendo desde la Ciudad de México Muros Radio Una estación para compartir Muros Radio Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de URUS Radio? Aquí estamos con ustedes nuevamente transmitiendo su programa de la verdadera historia de México. Los saludo, soy Doris y también está con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que es quien nos habla de nuestro querido México. Mil disculpas, amigos, por entrar un poquito tarde, algunas situaciones técnicas que tuvimos que resolver, pero ya estamos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos y saludamos al profesor Francisco Mendoza. ¿Cómo está, profesor? Licenciada, buenas noches, amigos, amigos de URUS Radio. Muy, muy buenas noches tengan ustedes un lunes más, un lunes más aquí en nuestra cabina y, bueno, con el gusto, con el gusto de siempre, licenciada. Sí, gracias, profesor. Un lunes más y hoy estaremos con, bueno, estamos con la serie de el cine, la historia del cine en México, ya en su episodio número 7. Sí, así es, y hoy platicaremos de, igual que la semana pasada, de actores extranjeros en la época de oro del cine mexicano, que hay mucho que mencionar y hay grandes personalidades de las cuales vamos a hablar y algunas historias tremendas, tremendas al respecto, licenciada. Ah, caray, ah, caray, nos emociona escuchar eso, profesor, así que ya estamos dispuestísimos a estar escuchándolo a usted, profesor. Adelante, adelante. Pues gracias, gracias, licenciada, y pues agradecer, agradecer la semana pasada que tuvimos la oportunidad de estar en la FES Aragón. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto, profesor. Gracias a la maestra, es Lidia, Lidia Luna. Gracias, gracias por la invitación. Y también estuvimos en, ¿dónde más? En el Palacio de Minería. Sí, profesor, en Palacio de Minería. Gracias a todos los que asistieron, tanto a Palacio de Minería como a la FES Aragón. Muchísimas gracias. También a Tere, a Carla, gracias por estar siempre con nosotros. Bueno, y nuestra próxima cita, 28 de noviembre, allá en el Palacio de Minería. Y es, perdón, este... Sí, el 28 de noviembre, el profesor va a estar hablando sobre los 200 años que, bueno, del fusilamiento de Agustín de Iturbide. Sí, así es, sí, ¿verdad, profesor? Sí, así es. Pues muy contentos por el recibimiento que nos dieron ahí en Palacio de Minería, nuestras amigas, nuestros amigos ahí en el Palacio, y pues acá en la FES Aragón. Gracias, gracias por todas sus atenciones y por ser tan cordiales con nosotros y por la confianza que nos han tenido para habernos invitado. Y bueno, licenciada, pues usted me dice. Adelante, profesor. Ya estamos bien listos aquí y también con nuestros amigos del chat que siempre nos acompañan. César Berumen, Ger Solano, Carlos Alberto Martínez Maya, César Rosas. Gracias, muchísimas, muchísimas gracias por estar cada lunes con nosotros. Zenón Bialkowski, Carolina Hernández, arquitecta Monserrat Martínez, Alejandro Alvarado, Francisco Castrejón. Gracias, Ever Mejorado, que ahora dice que estamos en pleno festival, pleno festival Revueltas allá en Durango. ¡Qué bien! Dice, saludos desde la tierra del cine. Así es, así es. Tuvimos la oportunidad ya de estar en Durango, visitar el Museo del Cine y algunos de los sets donde se realizaron varias películas y de veras, ¡qué paisajes! Por algo, por algo escogieron Durango tantos productores, tantos fotógrafos para filmar, tantos directores, porque es bellísimo el estado. Bueno, todos nuestros estados son bellísimos. Claro, todo nuestro país es hermoso, profesor. ¿Y qué más? ¿Qué más? Antes de iniciar con este tema, profesor. No, pues ya, ya listos, listos para arrancar. Entonces, arranquemos. Bien, pues, platicábamos, amigos, este, de la guerra civil española, fue un factor muy importante, del 36 al 39, en que, pues, se da este conflicto, este terrible conflicto, y, pues, hay una migración muy grande de españoles a nuestras tierras y a varios lugares de América. y hemos comentado que hay grandes personajes, no solamente en el medio artístico, sino industrial, este, en fin, comercial, y que, pues, les dieron un gran impulso, un gran impulso a México. Estamos muy agradecidos con ellos y la verdad es una comunidad que apreciamos. Aclaramos, no es lo mismo los españoles de la conquista, ¿sí?, que los españoles que vinieron a México invitados por el general Lázaro Cárdenas y que tanto, tanto han aportado a nuestro país. Muchísimas gracias. Entonces, pues, podemos mencionar, podemos mencionar, este, a, a diversas personas, pero voy, voy a iniciar con, con un gran actor, un gran actor. Él llega a México en 1946. Él nace, en Gijón, en Asturias, en el año de 1929. Pero fíjense que a raíz de la guerra, precisamente a raíz de la guerra, que inicia en el 36, el padre de nuestro personaje, que todavía no lo menciono, el padre de nuestro personaje tuvo que emigrar a México. Entonces, deja a su esposa y deja a sus hijos, los deja en España. Él tiene que llegar aquí, se empieza a abrir camino aquí en México y diez años después, esto es, en 1946, es cuando por fin puede traer a sus hijos. Él no regresa a España porque, bueno, está la dictadura de Francisco Franco, pero consigue traer a su esposa y a sus hijos este, a nuestro país, a México. entonces, él ya trabajaba, trabajaba, sobre todo en el teatro, y es que no quiero decir el nombre todavía, licenciada. No lo diga, no lo diga, no lo diga, no lo diga. Entonces, Enrique Rambal, sí, Enrique Rambal, del cual también platicaremos, Enrique Rambal es el que conoce a este joven, sí, pues muy jovencito, muy jovencito, de 17 años, lo conoce y lo lleva al teatro. Lo lleva al teatro, pero posteriormente, él va a llegar al cine, sí, va a llegar al cine mexicano, y bueno, ¿cómo lo digo? Este, se va a convertir en una imagen, en un prototipo, en una imagen que nadie más, hasta el día de hoy, le ha podido quitar esa imagen, y es El Vampiro, y estamos hablando nada más y nada menos que de Don Germán Robles. Germán Robles es invitado ya, ya un poquito más adelante, este, a hacer la película del vampiro, el ataúd del vampiro, etcétera, y por esto lo vamos a reconocer, sí, este, la voz del señor, sí, mis respetos, y sobre todo por esta caracterización de, del vampiro, y es el vampiro mexicano, y la verdad, muy bien caracterizado, sí, a lo mejor nosotros no tenemos nada que ver con, con, los Balcanes, y Transilvania, y el Conde Drácula, no tenemos nada que ver, sin embargo, pues de pronto, de pronto yo me acuerdo de la hacienda de los psicomoros, si mal no recuerdo, así, así la llamaban, y que trajeron tierras desde Transilvania, y ahí venía el vampiro, y de pronto teníamos un vampiro en México, pero qué vampiro, señores, o sea, don Germán Robles, esa, esa caracterización que tenía, porque se veía muy elegante, porque recordarán que solamente el Nosferatu es el único vampiro como que feo, vamos, monstruoso, de ahí para allá siempre el vampiro es un galán, y por mucho tiempo los vampiros vestían muy elegante de smoking o de frac, es gente muy preparada, muy culta, y se vuelve pues prácticamente un símbolo sexual, un vampiro, y bueno, Germán Robles no se quedó atrás el señor, entonces, yo quisiera comentar esta anécdota de don Germán Robles, español, él fue gente de teatro, fue gente de cine, pero ya conforme fue decayendo en el cine hizo televisión, él hizo, a ver, es que es un juego de palabras, él hizo el hermano de don Ramón y se llamaba don Román en el Chavo del Ocho, hizo unos capítulos como don Román por ser hermano de don Ramón, y bueno, tuvo participaciones de televisión, etcétera, y la obra La Dama de Negro que se sigue representando, pues él la interpretaba, La Dama de Negro. Yo quiero compartirles esta anécdota, no es presunción, amigos, es anécdota, tuvimos la oportunidad de asistir al teatro a ver a don Germán Robles en La Dama de Negro. cuando gran tercera llamada el telón está cerrado y la parte del prosenio, esto es la parte de fuera del telón, sí, de pronto aparecía Germán Robles caminando y cruzaba todo el prosenio. Cuando el señor apareció, el día que nosotros fuimos a la función de teatro, cuando el señor apareció, todos empezamos aplaudir, sí se veía el señor ya grande, delgado, como muy bajito de estatura, éste caminaba despacio, no era parte del personaje en ese momento, era su andar normal, cruza todo el escenario y había una silla en el extremo, llega y se sienta, todos hicimos un absoluto silencio y él va a narrar la historia de la dama de negro, abre su libreto y comienza a leer, amigos, al momento de que escuchamos la voz de este señor, con todo y que ya era grande de edad, que el señor estaba muy delgado, encorvado, pero la voz impresionante del señor, impresionante, todos lo interrumpimos otra vez con un aplauso, pero esta fue una ovación, o sea, no se emocionó escuchar la voz de don Germán Robles, no se emocionó, la obra bien, ha durado muchos años en cartelera, pero quién le iba a decir que esta misma obra pues le iba a costar de alguna forma la vida, porque cuando nosotros lo vimos a don Germán, estaba iluminado el proseño, pero hay escenas donde está oscuro el proseño y él tiene que caminar y en un momento que él camina se cae del escenario y cae entre las butacas y se lesiona el intestino, entonces se lo tienen que llevar de urgencias, lo operan y tienen que quitarle un pedazo de intestino, pero de todos modos esto le provocó una peritonitis y esta peritonitis este lo llevó a la muerte lo llevó a la muerte él ya no aunque se estaba tratando él ya no quiso presentarse en el teatro porque él decía que no quería que lo vieran en su público que lo vieran enfermo entonces él ya dejó de hacer la obra pero esta misma obra la Doma de Negro pues vamos fue el motivo la causa que lo llevó a la muerte a don Germán Robles aunque ya grande grande de edad don Germán él muere en el año 2015 tiene nueve años apenas que falleció pero mis respetos tuvimos la oportunidad pues de de verlo en teatro y nos deja sus películas que forman parte de la época de oro sus películas y este pero también algo que es muy curioso y muy triste él diez veces solicitó a la Secretaría de Gobernación que le dieran la nacionalidad mexicana porque había hecho prácticamente toda su vida aquí en México y las diez veces se lo negaron no sé por qué pero diez veces metió solicitud y diez veces le negaron la nacionalidad mexicana y este algún requisito que no cumplía supongo entonces él sabiéndose enfermo y él veía pues que cada día mermaba más su salud él dispone que sus restos no se queden en México ya que no fue aceptado como mexicano y sus restos fueron llevados a la tumba de sus padres en Asturias en España allá está la tumba de Don Germán Robles que les digo no sé es alguien tan tradicional en nuestro cine el vampiro sí y que pues no se le haya dado la nacionalidad mexicana y efectivamente él hizo pues toda su vida artística aquí en nuestro país qué triste por las autoridades que que no entendieron quizá la trayectoria de este señor pero bueno un gran gran actor y bueno si me permite licenciada platicar una anécdota que le involucra a usted a caray a ver cuente que yo quiero saber les hemos platicado a nuestros amigos que somos gente de teatro yo conocía a la licenciada en teatro hemos sido compañeros de teatro he tenido el privilegio de dirigir a la licenciada en varias obras y de compartir escena con ella resulta que una ocasión fuimos a ver una obra este se llama trampa para un hombre solo dirigida nada más y nada menos que por el señor Walsh Rubinsky Walsh Rubinsky llega bueno dirigió esa obra muy buen montaje definitivamente muy buen montaje él fue alumno de ese kizano del japonés kizano del que ya platicaremos porque fue creador de grandes actores y actrices y recuerdo que cuando terminó la obra amigos empezó un aguacero pero tremendo tremendo afuera del teatro estaba lloviendo tremendo y no podíamos salir entonces nos quedamos todos en el lobby del teatro o sea toda la gente metida ahí en el lobby pues estábamos como que muy apretados pero no podíamos salir la tormenta estaba durísima y la sorpresa fue que de pronto escuchamos a Walsh Rubinsky que él no participaba en la obra él solo dirigió ni siquiera sabíamos si estaba en el teatro y escuchamos la voz dice buenas tardes o buenas noches algo así y todos volteamos y le empezamos a aplaudir porque no lo habíamos visto y dice miren la verdad es que no pueden salir por el aguacero y me da mucha pena que estén ustedes aquí parados dice pásense a la sala y nos vuelven a meter al teatro en un detalle muy amable del señor Rubinsky un detalle muy amable y dice pero bueno ya estamos aquí se sube al escenario y dice y no quiero que estén aburridos dice ustedes nos hicieron favor de venir a ver la obra no quiero que estén aburridos y el señor había aprendido a hacer magia pero lo que es la prestidigitación el juego de cartas que saca sus cartas que saca su mesita y que se pone a hacer trucos de cartas en el teatro después de la función se puso a hacer trucos de cartas excelente el señor para manejar las cartas este nos sorprendió todos y era aplauso tras aplauso con él hasta que ya cesó la lluvia dice bueno amigos pues ya ya es hora de retirarnos y todos pues queríamos seguir otro rato con él la verdad el señor un caballero un caballero don Wolf Rubinsky y este y pues nos dejó muy muy gratis impresión en otra ocasión con el señor Rubinsky nos invitan porque tuve oportunidad de colaborar con información para un libro sobre la vida de Sekizano entonces nos hacen una invitación para la presentación del libro en Bellas Artes y fuimos nuestra compañía de teatro fue porque de alguna manera somos herederos de Sekizano y al terminar la presentación del libro les dije les digo tuve la oportunidad de aportar datos para ese libro salimos afuera de Bellas Artes pues y estábamos ahí el grupo y de pronto llega el señor Wolf Rubinsky que había estado presente en la sala porque les digo alfa alumno de Sekizano llega el señor Wolf Rubinsky y se para con nosotros y muchachos que bueno que vinieron y por eso deseo que esto involucraba a la licenciada Doris porque de pronto coqueteó con la licenciada Doris y es algo que ella no va a poder olvidar que el señor Wolf Rubinsky le coqueteó jugando obviamente y con todo respeto este y ahí se quedó un ratito platicando con nosotros en lo que pasó su chofer se subió a su coche se despidió o sea accesible el señor platicador el señor y yo me arrepiento amigos y lo digo aquí esto se va a quedar grabado me arrepiento de no haberle dicho algo que yo quería decirle al señor Wolf Rubinsky yo en ese momento cuando lo tuve estábamos platicando con él pues cuando lo tuve ahí enfrente yo quería decirle al señor señor Rubinsky muchas gracias porque usted usted me enseñó a odiarlo no a usted directamente a Wolf pero usted me enseñó a odiar a Bobby Galeana como olvidar a ese malvado Bobby Galeana que pelea con Pepe el Toro sí y que a decir de muchos durante muchísimo tiempo fue la mejor escena filmada de boxeadores en México la mejor escena ya tenemos muchas películas de boxeadores pero por muchos años se consideró la mejor escena de boxeo sí la de Wolf Rubinsky con Pedro Infante en Pepe el Toro y él era Bobby Galeana sí y vamos este su risa no esa risa que que calaba vamos ya uno ya más grande bueno entiende que están actuando pero uno de jovencito de niño yo lo odiaba a ese señor a Wolf Rubinsky era malvado sí y yo quería decirle gracias porque usted me enseñó a odiar a Bobby Galeana y cuántas veces hizo sufrir a mi querido Germán Valdés Tintán sí y con sus patas de hilo etcétera cómo hizo sufrir a Tintán y cuántas veces golpeó a Tintán en las películas él era el malo de las películas de Tintán en varias películas y la verdad ese es un mérito para un actor el ganarse el odio del público no él como actor pero sí que sus personajes lo hagan y yo tenía ganas de decírselo no me atreví a lo mejor me dio pena no sé no me atreví a decírselo pero bueno yo ahorita se los estoy platicando a ustedes como anécdota amigos este y donde esté el señor Wolf Rubinsky pues señor a usted lo odié sí bueno odié sus personajes un excelente actor nacido en Letonia esto es lo curioso él es letón sí nace en 1921 en Letón en Letonia y a raíz de la segunda guerra mundial viene a dar a México Letonia Lituania y Estonia que ahorita son repúblicas rusas bueno estados rusos sufrieron mucho con la segunda guerra mundial entonces su familia emigra a Argentina y de Argentina este se trasladan a México y una situación muy precaria es más Wolf Rubinsky fue cargador de bultos en la Merced sí en nuestro mercado de la Merced él cargaba cargaba bultos en la espalda y una ocasión una ocasión se agarra golpes Wolf Rubinsky y se agarra golpes y le rompen la nariz ¿verdad profesor? sí así es perdón no se preocupe le rompen la nariz entonces él va con un médico y el médico era el médico que atendía a los luchadores profesionales y le ve el físico impresionante Wolf Rubinsky y lo invita porque él tenía antecedentes de lucha grecorromana sabía de lucha grecorromana con todo eso se le rompieron la nariz ahí en la Merced pero le ve el físico y lo invita a entrenar lucha libre ¿qué pasa? que se vuelve un luchador muy famoso le toca luchar contra el santo contra Blue Demon contra el cavernario contra varios varios de los grandes luchadores mexicanos pues compartieron el ring precisamente con Wolf Rubinsky y bueno él inicia en una película conocida como La Bestia Magnífica si ustedes la buscan esa película es la primera película de luchadores y ustedes saben que se convirtió en un género del cine mexicano los luchadores en todo un género y muy aplaudido ese género no solo en México sino en varias partes del mundo es un género muy muy aplaudido pues quien lo inaugura es Wolf Rubinsky en la película La Bestia Magnífica ahora ¿por qué pensar que nada más era el malo de Tintán o nada más era el Bobby Galeana no un gran actor un gran actor yo lo recuerdo en la película de La Isla de los Hombres Solos igual se la recomiendo es una película de 1974 La Isla de los Hombres Solos que si tuvo mucho éxito y posteriormente un año después filma otra película que casi yo no es yo he platicado en ocasiones con amigos de cine y no han visto esta película y la verdad es excelente se las recomiendo amigos se llama El Hombre del Puente es una ironía la película es una ironía totalmente de un hombre que intenta escapar de su país no les voy a mencionar mucho intenta escapar de su país cruzando un puente pero cuando llega al otro lado del puente le piden papeles y él no tiene ningún documento y no le permiten entrar a ese país y se tiene que regresar a su país pero como él se salió sin papeles tampoco tiene papeles para demostrar que era del primer país y no le queda otra que quedarse vivir en el puente porque ninguno de los dos países lo acepta es una ironía no les platico más de la historia es con John Rubinsky El Hombre del Puente de 1975 pero no solo incursionaría en el cine no solo abre las películas de luchadores el género de luchadores sino en el teatro amigos en el teatro él va va a dedicar buena parte de su tiempo y a él él va a ser alumno de Sekizano otra vez volvemos a mencionar al gran Sekizano ya en otro capítulo platicaremos más de él este director japonés que tuvimos en México perseguido en fin ya platicaremos de Sekizano porque es más de teatro él aunque preparó muchos actores de cine es más el señor Sekizano usaba bastón pero el señor Sekizano no usaba bastón porque no pudiera caminar bien porque dirigía a sus actores a bastonazos literal amigos los dirigía a bastonazos y Gold Rubinsky se tuvo que acostumbrar porque lo dirige en una obra que conmocionó en su momento a la opinión pública y que fue la primera obra de teatro realista en México que fue el montaje de un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams donde él interpreta el papel de Douglas que sería la pareja de María Douglas y que ella interpreta el papel de Blanche Dubois que por cierto me acuerdo que hay un capítulo de los Simpson basado en un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams y es un teatro realista muy muy impresionante que México no estaba acostumbrado al teatro realista y ahí debuta en el teatro Walt Rubinsky precisamente y él platicaba porque les digo estuvimos en el homenaje al maestro Sekizano y él platicaba como se le iba un texto y el maestro Sekizano le daba un bastonazo en las piernas y dice y no era nada más el toquecito nos daba bien los bastonazos platicó muchas cosas el señor Walt Rubinsky un gran gran actor y les digo aparte como persona un caballero verdaderamente un caballero un tipazo el señor Walt Rubinsky y pues donde se encuentre muchas gracias por todo lo que nos dejó pero no le perdono que haya golpeado a Pepe el Toro eso no se lo perdono y este ni que haya hecho sufrir tanto a Tintán según entiendo profesor que en su época bueno en su niñez sufrió mucho creo que estaban viviendo en Argentina sí en Argentina ajá en Argentina y también cuando fallece también fallece solitario creo sí sí de alguna forma sí fallece solitario informaron a la prensa pero pues ya pues ya tarde de que él estaba enfermo y de que fallece sí ok bueno bien entonces este pero no me desmiente ¿verdad? lo que platicé de que le estuvo coqueteando a usted licenciada ah no y nunca lo voy a olvidar profesor bien entonces fue otro actor extranjero en México Walt Rubinsky y ahora me gustaría mencionar a otro gran actor de cine pero también que hizo mucho teatro y es el señor Manolo Fábregas español nacido en Vigo en España en 1921 y él llega llega a México en 1934 poquito antes de la guerra civil sí es cuando llega Manolo Fábregas a a México su primera película va a ser La Barraca película de 1945 pero quizá donde va a saltar al éxito internacional sí es en la película El Mártir del Calvario de 1952 este donde él va a compartir compartir créditos nada más y nada menos que con Enrique Rambal Enrique Rambal haciendo el Jesús y él haciendo Judas precisamente que platicábamos me acuerdo creo que fue en el primer episodio de esta serie licenciada que esta película El Mártir del Calvario se perdió cuando el incendio de la Cineteca que va a ser de las últimas cosas que vamos a platicar sobre el incendio de la Cineteca Nacional ahí se pierde ahí se pierde esta película sí y pues dábamos por hecho que pues ya no se iba a recuperar y resulta que tenían una copia en España y España nos nos regresa esa copia y gracias a ello pues todavía podemos ver la película cuando es Semana Santa invariablemente la van a pasar junto a los Diez Mandamientos o Ben Hur y van a pasar El Mártir del Calvario que amigos ay es que ese ese personaje no no quiero hablar de actuación pero ese personaje de Rambal de Cristo es un Cristo como muy débil es un Cristo muy sufrido en cambio vean el Judas que hace Manolo Fabregas y es un Judas que sí es un Judas pues este el la actuación de Rambal es más teatral y y Manolo sí está como más en la actuación de cine y lo digo porque son diferentes los actores de televisión o las técnicas de actuación de televisión de cine y de teatro entonces Rambal ahí es como muy muy de de teatro pero estaban en cine y la verdad hace un papel excelente Manolo Manolo Fabregas él se va a dedicar al teatro de hecho uno de los actos principales aquí en Ciudad de México es el Teatro Manolo Fabregas se va a casar con Fela y fallece y Fela se encarga de pues hacer más grande todo el conjunto de teatros este es un conjunto que está en la colonia San Rafael son los teatros y este los conozco bueno los conocemos como los teatros de Fela Fabregas y está el Manolo Fabregas pero también el cine también el cine y aunque ya se sale se sale de la época de oro pero bueno aquí estamos hablando de la historia del cine en general aunque ahorita estamos en la época de oro esta ya se sale de la época de oro pero creo yo una gran película mecánica nacional mecánica nacional este con Lucha Villa Sara García en una de sus últimas actuaciones Héctor Suárez que apenas estaba pues como creciendo como actor este o sea un excelente elenco y que esa película cuando cuando se presenta pues no parecía simplemente una película de albures y de palabrotas pero no lo que refleja esa película está en el nombre implícito nuestra mecánica como mexicanos o sea como somos como mexicanos por eso es la mecánica nacional y todo está en una carrera de coches y ellos van a ir a ver la carrera de coches porque son mecánicos y bueno todo lo que sucede en una noche la película es muy interesante he tenido oportunidad de les he comentado de dar clases a nivel universitario y a mis alumnos les encargo que vean esa película mecánica nacional para entender lo que es la psicología del mexicano estamos hablando de los 70's pero es muy interesante la película es con Manolo Fábregas posteriormente tendría otros éxitos en el cine que fue Lagunilla mi barrio 1 y Lagunilla mi barrio 2 este de 1980 1981 y bueno la verdad un gran actor de origen de origen español y este y yo lo recuerdo actuando con Sara García y Prudencia Grifel interpretando ellas a las señoritas Vivango amigos esas películas están excelentes las dos películas si en la segunda donde sale Manolo Fábregas y que envidia que envidia al señor Manolo de haber de haber actuado con Prudencia Grifel con Sara García que después bueno en mecánica nacional vuelve a actuar con Sara García pero haber actuado con esos personajes de las señoritas Vivanco caray que privilegio para el señor hizo mucho teatro un trame llamado Deseo no un trameiano que fue la de Violinista en el Tejado este pero un gran actor de cine un gran gran actor de cine y también pues les digo de los extranjeros que llegaron a nuestro a nuestro país yo creo que había que aclarar profesor es que si se oye que a ver esposo de Fela Fábregas y él era Manolo Fábregas a ver porque él la adoptó el apellido de los de los Fábregas así es porque era Manuel se llamaba Manuel Sánchez Navarro exacto su nombre era Manuel Sánchez Navarro y él toma el apellido de los Fábregas sí pero era Manuel Sánchez Navarro qué bueno que hace la puntuación este licenciada ok bien vámonos con otro actor extranjero sí que lo vimos en varias películas o lo vemos en varias películas como que llena muy bien es un gran actor llena muy bien su papel en el reparto pero no sobresale tanto vamos porque está con figuras muy muy grandes sí hasta que va a ser un dueto con un actor de comedia estamos hablando de Stanislao Chilinski que él también bueno es lituano Wolfowitz que era Letón de Letonia en este caso Stanislao Chilinski es de Lituania nace en 1911 y él va a llegar a México formando parte de un circo un circo ruso sí entonces decide quedarse en México decide quedarse en México estamos hablando de que bueno se venía en la guerra mundial etcétera etcétera entonces decide quedarse aquí y aquí había una familia rusa que tenía una carpa era la familia Ivanova y tenían una carpa que tenía pues un hombre un tanto ruso Valentina sí entonces él él se queda ahí a trabajar y él hace dueto con Cantinflas hace dueto con Cantinflas y de hecho tanto Chilinski como Cantinflas se van a casar con hermanas entonces vienen a ser con cuños ellos dos y Chilinski va a apoyar mucho a Cantinflas de hecho se habla de que ese rompimiento que se llegó a dar entre don Manuel Medel que le envío un saludo a don Fernando Medel me llamó por teléfono hace unos días este está escuchando esta serie el sobrino de don Manuel Medel pero aparte un sobrino muy cercano que vivió muchas de las historias de don Manuel que me ha platicado don Fernando Medel de quien puedo presumir su amistad y este y bueno se da ese rompimiento entre Manuel Medel y Cantinflas que pues los vimos en varias películas y según esto es por la influencia precisamente de Stanislav Chilinski entonces van a filmar varias películas y en varias películas va a aparecer precisamente Chilinski en varias películas de Cantinflas estamos hablando de ahí está el detalle el gendarme desconocido ni sangre ni arena los tres mosqueteros el gran hotel en varias películas de los cuarentas aparece Chilinski precisamente al lado de Mario Moreno Cantinflas porque eran concuños si estaban les digo casados con hermanas posteriormente bueno ya su carrera de Cantinflas tomó otro giro y Chilinski va a ser pareja va a ser mancuerna de otro gran comediante no vamos a hablar ahorita de él que es Manolín porque él es mexicano le estamos hablando de los extranjeros pero van a ser una gran pareja lo que es Manolín y Chilinski Chilinski que era como el inteligente y Manolín que era como el ingenuo si este con esa famosa frase de fíjate que suave y que van a ser una gran mancuerda van a ser una gran gran mancuerda este ya después se rompería el vínculo pero pues nos dejan igual grandes películas pero sobre todo la participación de Chilinski si y el apoyo que le dio a Mario Moreno Cantinflas bueno y hablando de Cantinflas otro gran actor español él llega terminando la guerra acuérdense que termina la guerra civil en el 39 y se queda en el poder Francisco Franco entonces hasta que mueren los 70's pues mucha gente de España salía y no querían regresar por la dictadura franquista entonces este es el caso de este gran actor gran gran actor que lo vimos en muchísimas películas con Cantinflas también participa en muchas películas que es Don Ángel Garaza actor español madrileño él es de 1905 llega a México en 1939 justo cuando gana la guerra Francisco Franco es cuando llega a México y a partir de ahí pues va a participar insisto en varias películas con Cantinflas y posterior a ello va a trabajar con María Victoria en varias películas haciendo mucho el papel de sacerdote ¿se acuerdan de él amigos? haciendo mucho el papel de sacerdote de padrecito ¿sí? en la película del padrecito con Cantinflas pues van a van a volver a ser mancuerna y tenía ese rostro bondadoso ese rostro como muy noble y por eso le tocó hacer ese tipo de personajes y les digo va a trabajar con María Victoria y este y bueno pues es otro gran gran actor de nuestra época de oro y ya para para terminar es que me van a hacer falta ah no todavía tengo un poquito de tiempo mencionar a otro actor español nacido en Santander España en 1912 que va a llegar a México en 1923 estamos en el cine mudo todavía entonces él llega y se hace cantante porque tenía una excelente voz una excelente voz y aunque él es español ¿sí? le van a poner un mote don Pedro de Lil le va a poner un mote que es el barítono de Argel que Argel es árabe y pues nada tenía que ver con árabe o no se sabe si tenía algún origen árabe español sí pero árabe no y este y se hace famoso ¿se acuerdan que comentábamos cuando se une el sonido del radio o los artistas de radio los cantantes los podemos ver ya en películas entonces se da esto de de lo visual con lo auditivo con el cine sonoro pues fue uno de los casos Don Emilio Tuero Don Emilio Tuero que les digo va a llegar joven a México eh mucho antes de la de la guerra civil pero él llega como cantante y va a triunfar como cantante hasta que le van a dar eh una oportunidad en 1938 con la película La India Bonita le van a dar una oportunidad entonces Emilio Tuero era de esos era uno de los Luis Miguel de ese tiempo pues para decirlo de otra forma hacía fila la gente para poder entrar al estudio Oro y Plata ahí en la XCW y verlo cantar porque transmitían en vivo pero afuera de la XCW la gente formada obvio jovencitas señoritas damas que estaban afuera para conocer Emilio Tuero por la voz eh vamos tan carismática que tenía don Emilio entonces cuando empieza a salir en en películas pues mucha gente iba a verlo porque pues sabían que era un gran cantante entonces él va a filmar uno de los clásicos de los clásicos del cine mexicano que es Quinto Patio sí que la va a filmar en 1950 pero él va a actuar como extra bueno no como extra sino como actor de reparto y papeles pequeños en varias películas sí por ejemplo en tiempos de Don Porfirio cuando los hijos se van y nada más y nada menos que con Don Joaquín Pardavé en el paisano Jalil sí y este en el son de la marimba con Joaquín Pardavé y Sara García en fin va a participar en varias varias películas va a morir en 1971 pero va a participar en varias 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 películas Don Emilio Tuero les digo el barítono de Vargel una gran gran voz de esas voces que llegaron de pronto al cine al cine sonoro que después bueno los reflectores para las voces pues serán Jorge Negrete Pedro Infante Javier Solís etcétera pero pues abre o es de los que entran al principio en el cine sonoro pues Don Emilio Don Emilio Tuero y aquí mencionar a otro actor fíjense hablamos de actores españoles un actor de Lituania otro actor de Letonia entonces hemos hablado de de varios pero ahora vamos a hablar de un actor japonés un actor japonés este que no nació en Japón nació en China pero sus papás eran japoneses por lo tanto tenía la nacionalidad japonesa y es nada más y nada menos de Toshiro Mifune Toshiro Mifune hablar de Toshiro Mifune él nace en 1920 muere muy joven muere en 1977 57 años tenía cuando fallece Toshiro Mifune y es que hay que hacer como un punto y aparte al hablar al hablar de de él porque él fue un gran actor y se puede decir que actor consentido nada más y nada menos que de Kurosawa de Akiro Kurosawa el gran cineasta japonés con con muchísimas películas muchísimas muchísimas películas con montonal de premios porque ganó el Oscar creo dos o tres veces lo ganó al mejor director este en fin muchos premios que ganó Kurosawa y él firma varias películas Toshiro Mifune con Kurosawa entonces de pronto en en México si este hay un guión que se va a filmar y que ese guión es para Pedro Infante si esa película estaba diseñada para o bueno cuando tiene el guión Ismael Rodríguez dice esto lo va a hacer Pedro Infante estamos hablando de la película Ánimas Trujano de 1961 Ánimas Trujano es la historia de un mayordomo en Oaxaca de hecho es un cuento que se llama La Mayordomía se hace la adaptación para cine se selecciona Pedro Infante pero bueno Pedro Infante fallece entonces Ismael Rodríguez está buscando un actor pero híjole Pedro Infante o sea sí fue muy buen actor es indiscutible pero ¿quién podía cubrir la ausencia de Pedro Infante? si eso estaba pensado para él no es que le escribieran el guión a él o sea le llegue el guión a Ismael le gusta dice esto es para Pedro ¿quién puede cubrir a Pedro? entonces voltea los ojos Ismael Rodríguez a Toshiro Mifune ¿qué tiene que ver con nuestro cine? nada nada tiene que ver está del otro lado del mundo está en Japón no sé si fue uno de los caprichos de Ismael Rodríguez no lo sé obvio que aquí se habían visto películas conocían a Toshiro les digo Kurosawa había ganado nominaciones al Oscar y había ganado el Oscar ¿de dónde se le ocurre a don Ismael Rodríguez? quién sabe pero dijo quiero Toshiro Mifune en el papel de ánimas Trujano y van a buscarlo ahora falta que el señor que era toda una estrella toda una estrella háganle cuenta al Pedro Infante mexicano Asira Toshiro ahí en Japón que quiera venir a México y resulta que le proponen le platican la historia etcétera y el señor dice sí voy sí voy a México a filmar pero ¿cómo México? aparte no hablas español ¿sí? no importa pero yo voy a filmar y efectivamente Toshiro Mifune viene a México este lo podemos ver ahí está en YouTube la película Ánimas Trujano la podemos ver amigos solamente ya cuando conocemos su nombre su trayectoria lo vemos que es japonés pero no tiene rasgo bueno sí tiene rasgos japoneses pero no lo vemos como japonés pues lo vemos como alguien de Oaxaca amigos no aprendió a hablar español se memorizó todos los textos en español sí sin saber lo que él estaba diciendo muchas veces pero memorizó todos sus textos de la película si ustedes ven la película piensen en ello piensen en ello de que lo que él está diciendo está totalmente memorizado pero ya cuando la película se termina aunque está memorizado aunque él habló en español obvio el acento lo delata el acento lo va lo va a delatar y este entonces si se le oía acento japonés pero vamos su movimiento de labios era en español entonces hacen el doblaje de la voz de Toshiro Mifune si está hablando en español pero les digo se escuchaba acento japonés entonces llaman a un una gran voz o sea con mencionar el nombre mis respetos para don narciso busquets mis respetos para el señor y él es al que le piden que doble la voz de Toshiro Mifune en la película animas Trujano cuál va a ser el resultado de esto amigos cuál va a ser el resultado Ismael Rodríguez lo entrevistaron y él comentaba que como Toshiro ya era un actor muy conocido a nivel mundial él lo había invitado como para que nos sirviera el cine mexicano para proyectar todavía más la internacionalización de nuestro cine proyectarlo todavía más bueno amigos funcionó fue la segunda película mexicana nominada para un Oscar como mejor película extranjera no lo ganó pero fue nominada al Oscar fue la segunda película mexicana nominada al Oscar entonces excelente la actuación de Toshiro que capta muy bien o sea yo imagino que al estar memorizando sus textos igual se estaba compenetrando con el contexto del texto y entendiendo lo que quería decir porque si vemos su actuación todos sus gestos todos sus movimientos van perfectamente acorde a lo que él está diciendo por lo tanto él está entendiendo perfectamente lo que dice aunque solo haya memorizado y no hablar español él está entendiendo lo perfectamente entonces una gran actuación de Toshiro Mifune es la única vez que va a filmar aquí en México va a dejar muy grata impresión porque el señor era muy amable el señor era muy cortés bueno entendemos la cultura japonesa entonces deja muy buena impresión en el cine mexicano la historia es muy buena la verdad la historia de Ánimo Astrujano es muy buena y una actuación excelente les digo si funcionó para internacionalizar más nuestro cine entonces tuvimos les digo no en la época de oro pero como parte de la historia del cine mexicano pues nada más y nada menos que a Toshiro Mifune el actor predilecto de Akira Kurosawa y bueno yo creo que ya le pararíamos porque si iniciamos nosotros ya no vamos a alcanzar este licenciada profesor hay bueno usted lo acaba de comentar hay un un gran actor también que es extranjero y que aunque usted lo mencionó este hace un rato no dijo que era extranjero es Enrique Rambal él es de Valencia bueno era de Valencia España y bueno ya usted mismo comentó que él participó en la película de del mártir del Calvario pero muy interesante esto porque a él lo hacían comer y tener una disciplina así como que para adaptarse al personaje de hecho él iba a iglesias y si mal no recuerdo donde leí también llegó a ir a la iglesia muchas veces a la iglesia de la Conchita entonces es un personaje bueno un actor también extranjero que bueno tendríamos que comentarlo y que era muy bueno él actúa en el ángel exterminador profesor si en el ángel exterminador de Luis Buñuel un gran actor pero aparte permítanme comentarles esto lo dijimos en el primer capítulo aquí es cuestión de gustos también pero a mí me gusta mucho como comediante Enrique Rambal mucho como comediante es que se me hace una comedia tan fina la de Rambal porque no es no es como de carcajadas no es como luego decimos de pastelazo no sus gestos este sus entonaciones entonces hizo muchas películas este de enredos si muchas películas de enredos y este recuerdo aquella película La muerte se enamora divertidísima la película se las comento así muy muy rápido bueno en el tema en general es que la muerte que es una bella mujer este viene al mundo y se enamora y decide abandonar su trabajo y la gente ya no se muere ah no perdón la estoy confundiendo la estoy confundiendo es posible es posible profesor ay se me fue se me fue sí recuérdela recuérdela mientras yo sé que usted había dicho que no íbamos a meternos en cuestiones de chismes y toda la cosa pero en este en este tema o hablando de Enrique Rambal bueno también en lo que leí comentan que murió muy joven a los 47 años de un ataque al corazón fulminante este pero bueno si se rumora o bueno no sé si decirlo o no profesor pero este murió en la cama de Mauricio Garcés porque se rumoraba precisamente que tenían una relación pero bueno eso no lo podemos comprobar este nada más lo leí en un en un este lugar que bueno es este es confiable pero habría que que corroborar de alguna manera no sé no sé cómo este si si yo había leído esa versión igual igual sobre Mauricio Garcés y otros actores este pero bueno pues son cosas que no se pueden comprobar de hecho y que no tendría nada que ver si si fue así este nos quedamos con las grandes actuaciones de ellos que también vamos a platicar de Mauricio Garcés un comediante muy fino también Mauricio ya nos llegará el momento de platicar de él ahorita estamos como que en la época de oro que si Rambal forma parte de la época de oro de nuestro cine les digo con una comicidad muy muy sutil muy muy fina del del señor y bueno me quedan tres minutos este licenciado así sí así es bueno solamente mencionarles así rápido ya lo he citado varias veces que es el señor Sekizano Sekizano fue alumno de Konstantin Stanislavski que fue el creador de la escuela rusa de teatro y él va a Moscú en la escuela de arte de Moscú va a tomar clases directamente con el maestro Stanislavski lleva este teatro realista a Japón y en una ocasión vienen en gira a México se van a presentar aquí en México ya con esta corriente de teatro realista y decide quedarse en México lo invita el INBA para que se quede como director y estábamos acostumbrados en México al teatro español un teatro más de formas más de poses no al teatro realista entonces el primer montaje que hace Sekizano en México del teatro realista es precisamente con Wolframski María Douglas el tranvía llamado deseo que esto impacta la opinión pública porque es un teatro al que no estábamos acostumbrados es un teatro realista totalmente estamos viendo cosas reales arriba del escenario que sabemos que no lo eran pero bueno no se detienen en mostrar lo más real posible las escenas de por sí la obra del tranvía llamado deseo es una obra muy fuerte sufre de esquizofrenia y varios problemas Blasch subo al personaje entonces corren a Sekizano lo corren y quien lo toma es la Universidad Nacional Autónoma de México lo llama como maestro y lo contrata como director acuérdense que hay autonomía universitaria lo contrata como director y hay una etapa importante de Sekizano dando clases en la UNAM y después aunque es autónoma la universidad se ejerce presión porque decían que Sekizano era espía comunista que por eso estaba enseñando esta técnica rusa y corren a Sekizano de la UNAM entonces se queda sin trabajo está a punto de regresar a Japón cuando lo llama como maestro el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Sindicato Mexicano de Electricistas abre una escuela de teatro para sus trabajadores en la calle de Antonio Caso en el Teatro de las Artes y ahí da clases el señor Sekizano y ahí lo visitan muchísimos actores que van a aprender sus técnicas del teatro realista pero que las van a llevar al cine porque también el cine se estaba realizando muy al estilo español con muchas formas o sea por eso se acuerdan que habíamos platicado que muchos actores de teatro se pasan al cine entonces era gente de teatro y con estas nuevas técnicas del teatro realista se van formando muchos actores de cine directamente entonces son muchas las generaciones yo les puedo mencionar ahorita de los grandes que sobreviven que fueron alumnos del maestro Sekizano y ojalá nos escuchara el señor para mí sería un gran privilegio sino si escuchara el señor José Carlos Ruiz fue alumno de Sekizano un gran actor de cine y podemos hablar así de muchos actores de cine que fueron formados en la escuela de Sekizano les digo después del Sindicato Mexicano de Electricistas él abre una academia de actuación ahí en Paseo de la Reforma y ahí hay muchas una generación muy grande de actores y actrices que se formaron con él bajo la escuela realista del teatro entonces yo quería mencionar esto de Sekizano y hablar ya no nos daría tiempo porque yo quería platicar un poquito de Pepe Galvez sí otro español pero vamos a hablar de todos ellos amigos los vamos a mencionar en lo que más aportaron lo que más nos regalaron y ahorita ya se nos acabó el tiempo y es que esta serie me está encantando la verdad me está encantando porque pues podemos ver amigos si estamos hablando de Ninón Sevilla estamos hablando de vamos de Gabriel Figueroa de Lindio Fernández de Luis Buñuel vemos sus trabajos los vemos a ellos porque tenemos las filmaciones tenemos las películas entonces es una historia viva el cine mexicano es una historia viva entonces la podemos disfrutar yo les invito amigos sigo recordándoles que nos pidieron una lista de películas y se las vamos a ofrecer ya casi para terminar una lista con las 100 mejores películas no hechas por nosotros sino por especialistas en la materia las 100 mejores películas mexicanas que la gran mayoría de esas películas son de la época de oro y que las podemos ver gratuitamente por internet entonces disfrutar estas historias cuando platiquemos de tiburoneros la semana que entra vamos a hablar de Buñuel y obviamente de Los Olvidados una película crudísima Los Olvidados El Ángel Exterminador Nazarín te lo vamos a hablar de 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 sugiriendo e invitando por si ustedes gustan que las puedan que las puedan ver licenciado gracias 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 profesor sin duda un gran tema este el del cine mexicano muchos estamos extremadamente metidos en el en el tema profesor le agradecemos mucho también agradecemos a todos nuestros amigos que están en el chat y ya nos vamos que estén muy bien les les esperamos el próximo lunes ya saben a las 10 de la noche aquí en triple w punto punto no si adelante profesor es que ya no se lo dije es triple w punto speaker punto com diagonal user diagonal urus radio si profesor no solo recordarle a nuestros amigos licenciados y les da los datos para lo de Zacatlán que ya ve que se pospuso si es va a ser el próximo 9 el sábado 9 de noviembre profesor creo que va a ser a la misma hora y en el mismo lugar ahorita no tengo a la mano los datos pero este si ustedes van a nuestra página de triple w urus radio punto mx ahí en el apartado de eventos ahí pueden ver los datos de Zacatlán que igual ahí ya mencionamos que se pospone para el 9 el 9 de noviembre si bueno ya hubiéramos estado este fin de semana así es si ya hubiéramos estado por allá pero si ahora en noviembre por allá vamos a estar les digo ni las autoridades que organizaron ni nosotros tuvimos nada que ver este fue otro tipo de situaciones fue a raíz de la toma de posesión de la presidencia municipal de Zacatlán que iban a cerrar calles del centro y bueno sabemos que que se hace todo esto una vez cada 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 que hay elecciones entonces si no no estamos buscando culpables de nada lo bueno que nos avisaron a tiempo pero pues ahí estaremos en noviembre licenciado si profesor ahí estaremos sin duda y también ya hay algunos amigos que nos comentan que estarán por allá así que pronto pronto nos conoceremos amigos allá en Zacatlán y estaremos en esa premiere de es la tercera temporada de héroes y villanos ajá héroes y villanos o villanos sí bueno nos vamos amigos que estén muy bien cuídense gracias a todos nuestros amigos que se encuentran en el chat también a nuestro amigo Freddy Marín que seguramente es mi pariente porque nos apellidamos igual de dónde eres Freddy también hay algunos amigos que se conectan desde Alemania desde Canadá por aquí he estado leyendo muchísimas gracias desde California María María Moreno María 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 Moreno arquitecta Montserrat también nos manda saludos y quién más quién más Mitzi Cruz gracias gracias amigos quién más alguien Adri Cruz que la conocimos allá en la FES Aragón aquí anda saludos saludos Adri gusto en conocerte igual nos están pidiendo una serie sobre los códices mexicanos sí la vamos a preparar no ahorita luego luego pero sí se va a preparar licenciada sí que sería un un tema también es un tema un temazo sí sí tantos tantos códices que hay profesor en fin ya nos ha comentado algo sobre el profesor sobre sobre esto ahora si nos vamos como dicen también por ahí el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse que estén muy bien amigos ya no falta nada creo que no algo se estaba moviendo mal por acá dice los esperamos en el festival cervantino dice cristina conejo ay muchas gracias gracias estaríamos encantados de estar por allá bueno pues ahora sí nos vamos cuídense un abrazo y que descansen amigos hasta luego ah también pueden escucharnos en todas las plataformas habidas y por haber bueno no en todas pero sí en spotify en amazon en deezer en youtube escúchenos también en el recalentado hasta luego amigos esta fue una transmisión más de urus radio urus radio los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche hasta entonces urus radio urus radio Gracias por ver el video.